bienvenidos a la asignatura diseño estratégico de empresas es un curso electivo de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería empresarial tiene como requisito haber aprobado 140 créditos desarrolla en nivel logrado la competencia de diseño y desarrollo de soluciones su relevancia reside en proveer la capacidad de distinguir una visión de la administración y organización así como un manejo eficiente de los recursos dentro de las organizaciones al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de desarrollar capacidades fundamentales de la gestión estratégica con una visión amplia conociendo temas esenciales de gestión positiva de la cultura el control la motivación y el liderazgo de las organizaciones te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos